El candidato socialista para las próximas elecciones municipales en Cádiz Oscar Torres ha detallado las medidas incluidas en su programa electoral y encaminadas a la lucha contra el cambio climático. Unas iniciativas que pasan, entre otras cuestiones, por la puesta en valor del arbolado de calles y espacios verdes. Ha insistido además en la urgencia de que las tareas de riego y baldeo se realicen con agua no potable. Incluye en esta batería de propuestas el fomento del ahorro energético y el uso de energías renovables en los hogares con formación a la ciudadanía. Dejar de usar agua potable para el riego y el baldeo de nuestras calles, fomentar los cursos sobre energías renovables a través del Instituto de Fomento y Empleo del Ayuntamiento de Cádiz y vincular esto con la creación de empleo, el refuerzo de la inversión, de la limpieza en nuestras playas o, como no puede ser de otra manera, el fomento de la eficiencia energética en el ámbito privado. Dentro de las propuestas en materia de medio ambiente, el candidato socialista ha anunciado, entre otras iniciativas, un plan de incentivación del transporte público y un programa municipal de prevención y gestión de residuos, así como la instalación de máquinas de reciclaje de envases de plástico a cambio de recargas de bonobús.